¡Adiwación en Viva! ¡Somos Citro Caronje, en los 107.1! ¡Blanca, Juan! ¡Oye, con el 1, 2, 2, 2, 2! ¡Bantan los gustos más! ¡Somos! ¡Somos! ¡Laurisa Sánchez! ¡Oye, oye! Recuerden que todos los bandas cantamos en Fiesta Casino. ¡Fueron Pinto Multicodón! ¡Vamos, vamos! ¡Fueron así! ¡Opa, carnavstar! ¡Vamos, caballo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, caballo, papi! ¡Carnamstar! ¡Oye, lazo, lazo! ¡Aquí vamos!